Vamos a ver si la fantasía y la ficción nos puede sacar de estas realidades que nos traen las noticias. Y Alejo con sus últimas cinco, las mejores. Las cinco mejores películas del año pasado en materia de cine extranjero. Veremos. Como les vuelvo a decir ya varias veces, según mis ojos. Y vamos a comenzar por un dramón que seguro que a Ale no le gustó, pero realmente me pareció increíble. Profesor Lazar se llama. La película es canadiense. En un colegio de Montreal, unos chicos de 11 años al llegar a su aula una mañana encuentran a su maestra ahorcada. ¿Cómo contener a esos chicos desde el colegio y desde sus familias? ¿Cómo continuar después de una desgracia con semejante impacto en los chicos? Un inmigrante argelino intenta encontrar el camino. Es el profesor Lazar. Una mirada inteligente y sensible y además sin golpes bajos. En el cuarto lugar, Rush, pasión y gloria. Chris Henworth deja el mazo de Thor por un rato para ponerse en la piel de Jim Hunt y así reflotar uno de los grandes duelos de la Fórmula 1 del siglo XX. El que tenían entre Nicky Lauda y James Hunt. Muy buena película, además con imágenes increíbles del vértigo de la Fórmula 1. En el tercer lugar, una de mis preferidas, antes de la medianoche. En 1995, el director Richard Linklater ha estrenado una película en la cual dos jóvenes con veintipocos años se conocían en un tren rumbo a Viena y vivían un romance de horas. En 2004, nueve años después, los vuelve a mostrar. Y en 2013 ya están casados, tienen 40 años y continúa este tratado de amor cinematográfico. En el segundo lugar, me corre Woody Allen con las imágenes de su última película realmente maravillosa, Blue Jasmine. Y hablando de maravillas, un maravilloso trabajo de Cate Blanchett, la protagonista, muy bien acompañada además por Alec Baldwin, en una historia de dos hermanas. Vidas distintas, pero un denominador común. El enfrentarse a la vida de la mejor manera posible. Y para el final, la que para mí fue Lejos, le pongo una coma, repito, Espacios Lejos, la mejor película del año, Diango sin cadena, Volviste, Quentin, te estábamos extrañando, con un seleccionado de actores, una vez más con Leo DiCaprio, en una historia, un western, que tiene que ver con la esclavitud en el siglo XIX en los Estados Unidos, pero además tiene mucho humor, tiene grandes dosis de acción, de violencia, en fin. El cóctel al cual Quentin Tarantino nos tenía acostumbrados, desde perros de la calle, que hace rato nos debía. Se llama Diango sin cadenas, para mí la mejor de este decálogo, de los 10 mejores estrenos internacionales del año 2013. ¿Cuándo se estrenan estas películas? Se estrenaron todas este año, yo sé que usted está molesto porque no estuvo Thor, no estuvo alguna de chicos. Rápido y Furioso. Bueno, Rápido y Furioso, 6 estuvo muy buena, pero no entró. Se quedó en las primeras 30, no en las primeras 10. Bueno, Rápido y Furioso. La pausa. La pausa, dale. Vamos.